Buenos días, queridos amigos. La lección de hoy nos cae justamente en las fiestas de Pascua. Y es oportuno porque vamos a estudiar la figura de Jesús. Como hacemos tantas veces, no nos queda más remedio esta vez también que hacer una introducción para que nos entendamos bien. También es muy posible que la lección que vamos a dar o nos sorprenda, por lo menos en ciertos ángulos, en ciertos puntos de vista, o que se entienda mal. Lo cual yo no quisiera de ninguna manera. Estas cosas que son fundamentales y esenciales tienen el peligro de ser mal entendidas. Desde luego hay un peligro que ya no es peligro sino realidad y es que a Jesús se le puede entender muy mal. Como por ejemplo le entendemos durante mucho tiempo los cristianos. Se le puede entender muy mal. Es por tanto urgente que de alguna manera corrijamos nuestro punto de vista sobre la vida y el ser de Jesús y nos entendamos. Es lo que vamos a intentar esta mañana. La bibliografía que pueden leer sobre Jesús es novísima. Constantemente se está renovando, pero la que ha aparecido en los últimos tiempos es monumental. Desde luego no será nueva mucho tiempo. Me figuro que dentro de diez años tendremos otras biografías de Jesús todavía mejores. Pero actualmente para estudiar al Señor Jesús la mejor es la de Schielebeck que tienen en la bibliografía de este año. Al final la última que aconsejaba y se titula Jesús, historia de un viviente. Es un libro que hay que leer muy poco a poco. Es posiblemente de los libros más difíciles que se han escrito últimamente. El padre Schielebeck es un dominico holandés que está en la plenitud de su vida. Plenitud de su vida significa que tiene setenta años. Y que escribe en ese libro todo lo que sabe, lo cual es muy bueno. Escribe todo lo que sabe. Por esto es un libro muy denso, muy espeso, bastante difícil de leer y que por tanto aconsejo que los que lo compren es de las ediciones Cristiandad de Madrid, Huesca, treinta. Pero como es un libro que vale cerca de dos mil pesetas, o se lo prestan ustedes unos a otros, o si lo compran, cómprenlo a sabiendas de que es caro y muy difícil de leer. Pero es el mejor que existe. Caro, difícil de leer y el mejor. Con lo cual se demuestra que a veces lo caro no es lo peor. También se podría añadir, pero para este año no interesa tanto, otro libro parejo y paralelo a este, también del padre Schielebeck, que se titula Cristo y los cristianos. Para hacer la segunda parte, es una Cristología en dos tomos, de mil páginas cada uno. El primer tomo es Jesús, historia de un viviente, y el segundo es Cristo y los cristianos. Ya explicaré lo que ello significa y qué intención hay en esto. Si después de lo que digo aparece alguna otra vida de Cristo, pues cómprenla porque se está renovando constantemente. Por otro lado, segundo punto de introducción. Quiero recordar que otros años hemos dicho que la vida de Cristo, digamos la historicidad de Cristo, está totalmente demostrada para aquellos que tengan problemas de la historia de Cristo. A ver si Cristo existió o no existió. Todavía hay gente que lo dice, pero claro, también hay gente que pone en discusión el paleolítico o la rueda. Y aquí hay una expresión del que fue muy buen cardenal, el cardenal Frings, que en el concilio decía, hay cosas que se dicen desde la oposición y se dicen desde la ignorancia. Es fácil hablar desde la ignorancia, basta no saber. Y cuando se habla de Cristo y de su historia, la historicidad de la vida de Cristo, todavía, ya muy pocos, todavía hay algún, bueno, algún aficionado que está negando actualmente la historicidad de Cristo. Cristo no existió. Es un puro mito o leyenda. Usando la palabra mito muy mal, por cierto, los que lo hacen. Bueno, bastaría recordar que las fuentes contemporáneas, no solo el Evangelio, estas son fuentes, digamos, partidistas, puesto que los evangelistas son cristianos, sino que los contemporáneos paganos, como Flavio Josefo, el gran historiador de las antigüedades judaicas del contemporáneo de Cristo, y sobre todo el historiador oficial de Roma, Tácito, que, como saben, tienen anales, los anales de Tácito, en el libro 10, 44, está hablando, son los tiempos de Nerón, y está hablando de un tiempo atrás, que son los tiempos de Tiberio, y dice que en tiempos de Tiberio, en Jerusalén, en Judea, apareció un predicador, al cual llamaban Crestos, Crestos es Hrestos en griego, leía mal, Tácito, el cual fue propagador de una doctrina que infisionó primero la Judea, y al final llegó hasta aquí, hasta Roma. Como Tácito es pagano, cree que diciendo que la invención de Jesús, que se propagó primero por Judea, y al final llegó a Roma, cree que con ello está diciendo una alabanza del cristianismo. Claro, Tácito no es nada tonto, Tácito lo que tiene es que escribe muy concisamente, haciendo honor a su nombre, Tácitos, y cuando se da cuenta de que dice, hubo un tal Cristo que predicó una doctrina nueva en Judea, y esta doctrina, un buen día, llegó hasta Roma. Y Tácito se está dando cuenta, hombre, si esta doctrina llegó hasta Roma, no debía ser muy mala, porque Roma es la capital del imperio, y en Roma tenemos el paladar muy fino, ¿eh? Entonces Tácito pone un paréntesis muy bueno para atajar esta objeción. Cristo predicó una doctrina nueva en Judea, y esta doctrina al final, era el año 52, con Pedro y Pablo, llegó hasta Roma, paréntesis, Roma, a la cual por el Tíber llega todo lo malo y fastidioso que existe en el mundo. Por eso se explica que el cristianismo llegara hasta Roma. Cierra paréntesis y continúa. Este es Tácito. Pero ya lo ha dicho. En tiempos de Tiberio, corrió por Israel una doctrina nueva, que al poco tiempo, el año 50, llegó hasta Roma, empujada por la estamanía que tenemos los romanos de traer toda la caca del mundo por el Tíber. Y una de estas es el cristianismo. Es el caso más sonoro, porque luego nos habla a continuación de la persecución de los cristianos en tiempos de Nerón, el año 67. Bueno, el incendio de Roma en el 64, y la persecución del 67. Diciéndonos que los cristianos ya eran una comunidad notable en Roma, y que al final, como Nerón les acusó del incendio de la ciudad que había provocado él mismo, o los pisonianos quizá, los sometió a tormento, los quemó vivos en los huertos de Nerón, que hoy es el Vaticano. Bueno, así pues, no hay duda ninguna de la existencia de Cristo. Cristo, su existencia histórica, no se puede dudar sino desde la ignorancia. Hoy está súper documentado desde fuentes no cristianas, además de las cristianas. Bueno, y ahora viene el tema y empezamos. Primero, acercarse a Cristo es siempre un problema. ¿Por qué es un problema? Porque los hombres, desde siempre, tenemos la manía de abordar las biografías de las personas por lo que han hecho, que es lo único que nos queda de ellos. Si yo quiero hablar de Colón, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Coger la correspondencia, o el libro de bitácora de su navegación, y sacar de ahí sus cosas, y diré quién era Colón a través de los hechos de su vida. Es lo normal. Cuando un hombre desaparece, lo que nos queda es lo que ha hecho. Bien, pues, si seguimos este método con Jesús, el tema no funciona. Jesús es el especialista y el que nos enseña siempre lo que es el ser. Y, por tanto, a Jesús, si nos acercamos como hacia una persona de la cual queremos saber lo que hizo, y a la cual queremos enjuiciar por lo que hizo, nos vamos a perder. Esta es la causa de que muchas biografías de Jesús estén siendo totalmente desérticas e inútiles. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es corregir el método. Vamos a ver. Cristo, de momento pondré Jesús para seguir a Schielebeck. Noten que el primer volumen que he citado es Jesús, historia de un viviente. Porque Schielebeck, como otros ya, proponen la idea de que cuando hablamos de Jesús como hombre, la biografía humana de Cristo, le llamemos Jesús. Y cuando hablemos de Jesús como Dios, digamos la biografía o el ser divino de Jesús, le llamemos Cristo. Cristo, Christos en griego significa el ungido o Mesías de Dios. Entonces, no está nada mal la proposición y yo veré si la sigo, aunque seguramente me saldrán barajadas las dos palabras. Jesús es el hombre. El hombre Jesús que estuvo aquí treinta años desde el año cuatro antes de Cristo al año treinta después de Cristo. Y segundo punto, y Cristo en cambio es este mismo Jesús pero en cuanto es hijo de Dios. Recordamos que Christos en griego del verbo grío significa ungir. Y recuerden que Tácito le llama a este Christos le llama Crestus. Lo digo por si se ponen a leer a Tácito y es que Tácito había confundido este Christos con este Christos. Quiero recordar que los griegos de la de la Koine de los tiempos de Cristo pronuncian la Eta como Iota. Por tanto, esta palabra se dice Christos igual que esta. Esta se vive con I, Christos y esta se vive con Eta pero la Eta se lee I, Christos. Lo que pasa es que Christos es el participio y pasivo de frío el ungido y Christos significa vino puro sin mezcla merum en latín mero mero vino pero vino puro de tal manera que en las ánforas que se encontraron en Pompeya se encuentra constantemente esta palabra en las ánforas de vino gi ro que significa vino puro las que no ponen esto contenían vino bautizado las que tienen vino bueno para vender en las las tabernas de Pompeya sepultada por el Vesuvio se encuentra este digamos monograma que muchos al principio dijeron toma esto es cristiano porque querían leer Christos Cristo no significa Christos con Eta que es vino puro bueno pues Tácito cuando como ha cogido la palabra y se le llamaban Christos él pensó que venía del griego en vez de poner Christos puso una E de la Eta Christos como si Christos significara el puro lo cual no se equivocó mucho pero sin embargo digo para aquellos que lean a Tácito se encontrarán con que esta E no dice Christos Tácito sino Crestus derivándolo de Christos y no de Christos Christos significa ungido decimos pues que usaremos y que conviene usarlo la palabra Jesús como para designar la figura humana de este señor Jesús y Christos o Christos la figura divina de Jesús vamos a ver pues la primera parte Jesús historia de un viviente ahora empiezan a ver como el padre Schilobetz en su título ya nos dice todo lo que nos quiere decir Jesús historia de un viviente un viviente es uno de los nuestros un hombre luego el libro primero es Jesús o la historia Dios no tiene historia por tanto Jesús como hombre Jesús o la historia de un viviente con lo cual al haber dicho un viviente dice una maravilla puesto que Jesús es un viviente que vivió no es un mito que no existió es un viviente que vivió o sea que el título del libro es todo un programa Jesús historia de un viviente es Schilobetz el que nos dice que cuando te acercas a Jesús como viviente como humano tiendes a acercarte a él para ver la descripción de él que es lo que hacemos de los hombres cuando hablas de Tácito por ejemplo o de César o de Colón te colocas alrededor le das vueltas a la muralla y vas diciendo pues aquí es alta aquí es baja aquí está caída esta es la biografía de un ser por el exterior no tenemos acceso al interior a Cristo no se puede uno acercar de esta manera por tanto las biografías que relatan la vida de Jesús como la historia de un viviente cualquiera haciendo el circuito de la muralla pero sin penetrar en el cogollo de dentro son malas historias ¿por qué? porque la maravilla de Jesús es el ser de Jesús pongo un ejemplo este Jesús historia de un viviente ¿cuándo estuvo en la tierra? bueno pues hace dos mil años ya lo dijimos posiblemente apareció unos años antes de la era cristiana cuatro, cinco, seis y murió sobre el año treinta en tiempos de Tiberio entonces resulta que Cristo pues vino cuatro años antes de nuestra era y murió y esta es su vida no esto ya es un error esto ya es un error San Pablo ya atajó este error rápidamente diciendo Cristo venía por todos los caminos de la historia o sea este Jesús que en el centro es Cristos acuérdense es el elegido este Jesús que en el centro es Cristos apareció en la tierra en el año cero de nuestra era pero iba viniendo por todos los caminos de la creación es alfa y omega por tanto todo empezó con él o mejor dicho él empezó cuando empezó todo ven ustedes como ya nos podemos acercar a la biografía claro que humanamente Cristo apareció el año tal pero apareció iba viniendo llevaba alforjas y viajaba con toda la humanidad primitiva que viajaba hacia el futuro como nosotros y ahora viaja con nosotros lo dijo él estaré con vosotros hasta el final de los tiempos viaja con nosotros hasta el final de los tiempos entonces ya nos hacemos una pregunta o sea que apenas empezó todo ya empezó Jesús a venir sí esto no se entiende ah pues si no lo entiendes ya no sigas esto es así esto es así si no resultará que los primitivos antes de Jesús fueron unos desgraciados no son cristianos ni tuvieron acceso al cristianismo y así no se puede decir puesto que los pre cristianos los que vivieron antes de Jesús vivieron en la esperanza de Cristo igual que nosotros después que nos consideramos muy felices porque vivimos después de Cristo vivimos en el camino de Cristo o sea que los primitivos estaban en la misma relación que nosotros los primitivos están aquí bueno pues los primitivos caminan hacia Cristo y nosotros caminamos desde Cristo equilistamos de él si se entiende mal la gente pregunta y por qué Cristo vino tan tarde si era tan importante y los primitivos todos los primitivos caminan hacia él bueno pero nosotros tenemos la misma desgracia de los primitivos caminamos desde él o sea que desde él hasta hoy hay dos mil años desde él hasta los hebreos hay dos mil años equilistamos que más da caminar hacia Cristo que caminar desde Cristo curiosamente los que vivimos después de Cristo no tenemos más confianza o esperanza en él que la que tuvieron los israelitas en su Mesías que era él sin que lo supieran así que Cristo ocupa el corazón de la historia pero cómo se puede explicar esto Cristo que vino en un momento dado de la historia llena toda la historia si es alfa en él por él y para él se hicieron todas las cosas y sin él no se hizo nada de cuánto se hizo de forma que Dios no creó nada sin que previera la venida de Cristo es decir si Cristo no tenía que venir Dios no hubiese empezado a crear esto está explicado ya pero hay que retenerlo porque parece que no lo asimilamos si Cristo no hubiese tenido que venir no habría un solo pajarillo Dios no habría creado nada lo creó todo para él con lo cual estamos diciendo que si Dios en el momento alfa tiene un programa y empieza a crear montañas y ríos y mares este programa apunta aquí para que Cristo venga Dios lo crea todo si Cristo no ha de venir no lo crea todo esto nos destruye una visión no cristiana del cristianismo pero que la tienen muchos cristianos y es que Cristo vino subordinado al pecado del hombre también lo tengo explicado pero yo lo recojo todo como estamos en cuaresma hacemos un poco de penitencia de repetir cosas para que nos quede claro lo que queremos decir porque a veces en diálogos veo que las cosas no quedan claras sé que es dificultad de expresión del conferenciante ya lo sé por esto repito las cosas alfa significa que no empezó nada sin miras a Cristo si Cristo no hubiese tenido que venir Dios no habría ni empezado a crear siquiera tanto peso tiene Cristo lo cual quiere decir como dice santo Tomás de Aquino copiando Aristóteles que la causa final es la última que se logra pero la primera que se quiere tú te edificas una casa ¿cuál es la causa final? habitar en ella bueno pues esta causa final que es habitar en tu casa es lo primero que te propones claro ¿para qué haces la casa? para habitar en ella muy bien la causa final es la intención primaria tú haces la casa para habitar en ella pero esta causa final que es la habitación que es la habitación de la casa causa final que es primaria se realiza la última cuando tú hagas la casa ¿qué es lo último que vas a hacer? entrar en ella lo último todo lo demás es anterior ¿verdad? la causa final es lo primero que se quiere y lo último que se logra pues bien cuando Dios empieza a crear tiene una causa final ¿cuál es? pues lo que se quiere que es que Cristo venga a la creación y esto es lo último que se logra porque Cristo viene a la creación ya totalmente en marcha cuando viene en los tiempos que digo pero como ven es la causa final que está primaria está en el primer momento de la creación cuando Dios empieza a crear tiene como objeto la presencia de Cristo en el mundo luego lo primero que se quiere cuando Dios crea es que Cristo venga a la tierra que es lo primero es lo primero que es lo primero que es lo primero Gracias.